¿Qué es la investigación que hacemos en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible? La investigación que hacemos en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible se basa en las actividades económicas derivadas del domo térmico. El domo térmico es una zona del Pacífico, concretamente del Pacífico Tropical Oriental, en la cual sucede un fenómeno de afloramiento de la riqueza marina desde el fondo marino que emerge y que es un tesoro para las diferentes especies marinas que se alimentan en esta zona. Nosotros queremos establecer la conexión que hay entre este tesoro marino y las actividades económicas que se derivan de él y concretamente que se benefician las zonas de los países centroamericanos. Nosotros estamos investigando actividades como la pesca comercial de especies que se realiza en el domo y en la zona de influencia de este domo. Queremos investigar también la pesca deportiva asociada a especies que se alimentan en esta zona, así como el avistamiento de especies, principalmente cetáceos, que visitan también esta zona del domo térmico y que pueden verse en diferentes zonas de los países. Gracias. 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 Gracias.